Buenos días. Hoy día, como es evidente, retomo mi trabajo con energía para continuar avanzando en que Chile sea un mejor país para todos y todas. Durante estos últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos que han generado preocupación sin duda y para mí como madre y presidenta han sido momentos difíciles y dolorosos, pero que también quiero enfrentarlos con ustedes con claridad y con decisión. Bueno, conozco bien mi responsabilidad como presidenta de la República y como tal hay una gran prioridad que yo me fijé en este gobierno, en el anterior y en toda mi vida, cuál es seguir trabajando para que tengamos una nación más justa y más equitativa. Llevar adelante esta tarea implica muchas veces tener que tomar decisiones que pueden ser dolorosas y para lograr que nuestro país sea ese mejor país para todos, es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia que nos hemos planteado. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la dirección sociocultural de la presidencia. Yo quisiera ser muy clara como presidenta mi compromiso, primero que nada es con el anhelo de las grandes mayorías de vivir en un país donde no existan privilegios, en que las oportunidades estén disponibles para todos y todas por igual y que la ley la respetemos todos. Hacer de Chile ese país más equitativo, ese país más justo, más transparente, es una tarea que involucra al gobierno, pero que no solo involucra al gobierno, nos debe involucrar también a todos. Y en ello se juega la calidad de nuestra vida en común. Y es por eso que el compromiso que hemos tenido de antes y que continuaremos es continuar avanzando en crear un marco institucional que sea capaz de regular de manera eficaz las relaciones público y privadas y también entre política y negocio. Sabemos que hoy día tenemos importantes desafíos en este ámbito y tan importante como eso es concordar un sentido ético que más allá de las definiciones legales, oriente nuestras decisiones. Y mi compromiso con ustedes y con ese Chile más justo, más igualitario, ha sido por lo demás la vocación de toda mi vida, mi vocación pública, es lo que me ha guiado en el servicio público, es lo que me hizo volver como candidata a la presidencia de la República y es lo que voy a seguir haciendo como presidenta de la República. Porque la confianza que los chilenos me dieron en elegirme, yo la voy a honrar.